Easy, ah, un niño, ser, hua, yeah, yeah El tiempo se me escurre por las manos Cuando pierdo, cuando gano Que es tarde o es temprano Y si no hiciste lo he hablado Otra vez relojes reventados Al igual que todos estos estadios Da igual el lugar al que llegamos Mi equipo para lasaña armado No hay nada complicado Easy, ah, redrogado No tiene un flow más que renovado La misión celestial La gitará un mar de cielos desquiciados Mientras nado, pido un plato por bocado Pote helado, enamorado Hacer detalles como si ayer hubiese empezado Reloj encarazado, diamante rosado No llego tarde a ningún ritmo Aunque en el pasado de estar pegado Para mí siempre fue lo mismo Y sismo, la definición más humilde de egocentrismo El tiempo dará la razón de que entre ellos y yo Siempre hubo un abismo Oh Dios, cuánto tiempo queda Pa' cumplir lo que me dicta el corazón Oh Dios, cuánto más me queda pa' cumplir con tu misión El tiempo se me ocurre por la mano Oh Dios, cuánto pierdo pero cuánto gano Oh Dios, otra vez relojes reventados Oh Dios, el tiempo se me ocurre por la mano Qué tarde o qué temprano El tiempo se me ocurre por la mano 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 Qué tarde o qué temprano Minutos se queman, cancelo la cena Reservo de cena, meciendo, me cena Desciendo con sed y una cena No hay cerca que Dios no conceda Misiones así parecen imposibles por fuera Difícil lo que era Defiendo mi suelo, mis sueños y mis años Con esta bandera, segunda no queda Tengo este flow que parece que es de un maleficio Hicimos algo sobrenatural Está haciendo temblar edificios Causando dramas edilicios Esperen que los llamo al sirio Y a domicilio le damos el hueque al inicio Si no to' a la cara El tiempo se me ocurre por la mano Oh, oh, oh ¿Cuántos pierdo pero cuantos gano? Oh, oh, oh El tiempo se me ocurre por la mano Otra vez el reloj es reventado Al igual que todos estos estadios El tiempo se me ocurre por la mano Oh, 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 cuando pierdo pelo cuando gano Oh, 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 el tiempo se me ocurre por la mano Oh, 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 otra vez el reloj he reventado Al igual que todos estos estallos, puta el tiempo se me ocurre por la mano